Ante el Centro Integrado Interinstitucional CEIN, se presentaron este día un grupo de maestros a una denuncia en contra del Ministro de Educación Marlon Escoto por falta de pago de docentes. He regresado de la fiscal de turno, no estamos completamente satisfechos, hay que aclararlo, pero sí hemos logrado que a los compañeros que se les ha suspendido el salario, a los compañeros que no les han pagado por cualquier razón, el Ministerio Público les va a aceptar su denuncia y va a investigar. También aquí hay compañeros que los están moviendo del Centro Educativo, que no les están aceptando nombramientos interinos porque tienen una plaza permanente, que les ha hecho deducción al imprema. Para esos casos, la fiscal nos ha pedido que hagamos un recurso, un documento denunciando todos estos actos y quiénes son los afectados y a quiénes responsabilizamos por estos actos que consideramos nosotros que son abuso de autoridad. En el departamento de Atlántida hay unos 700 docentes a los que no se les ha pagado. Por su parte, el Ministerio de Finanzas señalan que ya hicieron las autorizaciones, pero dependen todavía de educación. Sabemos que tenemos una problemática que es a nivel nacional y no podemos desconocer que todo el departamento de Atlántida tenemos afectados más de 700 docentes por problemática de pago. Deducciones indebidas en imprema, el SASE, donde 2.500 docentes no existimos ya en el sistema porque, aduce el Ministro, cuando nos censamos, habiéndonos censados nosotros, él nos saca de planilla de pago. Hay un crecimiento vegetativo, la cual no se les canceló un tan solo mes de salario y ellos laburaron durante todo el 2012 hasta el 21 de diciembre y él desconoce el trabajo de estos compañeros, la cual sí reconoce la firma en el certificado de esos maestros, pero no para poderles cancelar su salario. Los dirigentes magisteriales se hicieron presentes este día con su cuerpo de apoderados legales con el fin de darle la asesoría respectiva a los maestros que interpondrían su denuncia. Que tengan los problemas que estamos ahorita tratando, para todos estamos disponibles. Aquí tenemos ya el cuerpo de abogados en el cual va a estar apoyándolos, acuerpándolos, de manera que los maestros que no han llegado, que lleguen, porque con esta denuncia nos va a fortalecer más para que podamos defenderlos y ayudarles. Realmente que todos hemos sido golpeados, todos los maestros les han quitado imprema parte de su sueldo.